La fracción del PRI en el Ayuntamiento de León acusó a los integrantes del Partido de Acción Nacional de utilizar los asesinatos de Paulina Méndez y Miguel Ángel Castro, los dos jóvenes estudiantes, para golpear políticamente al gobierno priista que encabeza a Bárbara Botello. Dijeron que Héctor Jaime Ramírez Barber, el secretario de Desarrollo Social, pertenece a un gobierno panista y fueron los gobiernos del PAN en León los que produjeron la descomposición del tejido social. Esto después de críticas lanzadas por Ramírez Barber sobre la insensibilidad de la alcaldesa para atender a las víctimas de la delincuencia. Quien lo criticó en el cabildo fue el regidor priista Aurelio Martínez, que también preside el Partido Revolucionario Institucional en el municipio. El dirigente priista indicó que la muerte de Paulina y Miguel Ángel los indigna también a ellos como servidores públicos. Tenemos al regidor Aurelio Martínez, estas son sus palabras. Lamentamos que estos hechos estén siendo politizados y algunas personas estén aprovechando de la desgracia de las familias para convertirle en ataques infundados a la licenciada Bárbara Botello, presidenta municipal. A la delincuencia le tenemos que... Atacar la inseguridad, dijo Aurelio Martínez, es responsabilidad de los tres niveles de gobierno. Por su parte, su compañera o excompañera acaba de pedir licencia al cabildo, la exregidora en estos momentos, o regidora con licencia, Verónica García Barrios, amplió estos señalamientos a los diputados del PAN y al senador panista Fernando Torres Graciano. También ambos pidieron al gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, que así como señala la inseguridad en León, critique los índices delictivos de municipios gobernados por panistas como Celaya e Irapuato, los cuales, según dicen los regidores priistas, registran más delitos que León. Escuchamos a Verónica García Barrios. Todos los ataques del secretario de Desarrollo Social, del senador del PAN, de los diputados del PAN, es a León. Son también diputados por Guanajuato, son senadores por Guanajuato. León no es el único...